El secretario Ross ganó la medalla de honor del Congreso, es una más de las que tú tienes. Supongamos que aceptamos firmar, ¿en cuánto tiempo empezarán a seguirnos el rastro como a un montón de criminales? Quieren firmar 117 naciones. Son 117, Sam, pero según tú aquí no pasa nada. ¿Aún quieres servir a dos partes? Yo tengo una ecuación. Ah, él nos dirá quién está bien. Ocho años después de que el señor Stark revelara ser Iron Man, el número de personas alteradas de pronto ha crecido exponencialmente. Y durante el mismo periodo, el número de amenazas de destrucción del mundo creció de igual manera que estos. ¿Dices que es nuestra culpa? Ah, opino que tal vez haya una causalidad. Nuestra fuerza origina el afán de retarnos, y ese reto incita al conflicto. Y el conflicto... produce catástrofes. Ser vigilados... quizás sea una idea que todos querramos tomar en cuenta. Oh. ¿Tony? ¿Es poco usual que no nos honres con tu hipervergocidad? Ya decidió cómo va a votar. Me conoces muy bien. En realidad, tengo una jaqueca electromagnética. Eso es lo que tengo, Cap. Simple dolor. Incomodidad. ¿Quién pone restos de café en el triturador? ¿Esto les parece un hotel para pandilleros? Ah, él es Charles Spencer, por cierto. Es un gran chico. Estudió ingeniería en computación con promedio sobresaliente. Tiene un trabajo sencillo. Intel lo aceptó para el otoño. Pero primero decidió que quería vivir un poco. Antes de encadenarse a un escritorio. Ver el mundo. Tal vez servicio comunitario. Charlie no quiso ir a Las Vegas o Fort Lauderdale, que es lo que yo hubiera hecho. No quiso ir a París o a Ámsterdam. Algo divertido. Decidió pasar todo su verano edificando casas para los pobres. ¿Dónde creen Sokovia? Tal vez quería hacer la diferencia. No lo sabremos. Le echamos un edificio encima con un estilo tan heroico. No necesito tiempo para decidir. Necesitamos que nos controlen. Sin importar que haga falta, yo entro. Si no aceptamos limitaciones, no habrá control y seremos iguales que los malos. Tony, si muere alguien a tu cargo, no te rindes jamás. ¿Quién se dio por vencido? Lo hacemos y no nos responsabilizamos de nuestros actos. Y este documento solo transfiere la culpa. Perdón, Steve. Eso es peligrosamente arrogante. Hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, no del Consejo de Seguridad Mundial, ni de S.H.I.E.L.D. Ni de Hydra. No, pero tienen motivaciones personales que en ocasiones se alteran. Y eso es bueno. Eso me trajo aquí cuando entendí lo que mis armas eran capaces de hacer en manos errones. Dejé de hacerlas, cerramos la producción. Tony, tú fuiste quien eligió hacerlo. Firmar esto es conceder nuestro derecho a elegir. Y si nos envían a un lugar al que no queremos ir, o si tenemos que ir a un lugar y ellos no nos dejan, no somos perfectos, pero aún están más seguros con nosotros. Si decimos que no ahora, ¿nos obligarán a hacerlo después? Eso es un hecho. Y se pondrá feo. Dices que vendrán por mí. Podemos protegerte. Tal vez Tony tenga razón. Si tenemos una mano en el volante, aún podemos guiar. Si la retiramos... ¿No eres la mujer que le dijo al gobierno que le besara el trasero hace unos años? Nada más, exploro el terreno. Cometimos errores demasiado públicos. Hay que recuperar su confianza. A ver, espera. Perdón, ¿escuché mal o estás de acuerdo conmigo? Ay, me quiero retractar. No, nada de retractarse. Gracias. Sin precedentes. Ok, caso cerrado. Gané. Ya me tengo que ir. No, nada de retractarse. ¡Gracias!